Los autos de colección son uno de los juguetes más deseados por los más chicos. Sin embargo, uno suele pensar que como es un juguete es algo muy simple de desarrollar, pero hay una enorme cantidad de trabajo y recursos tecnológicos detrás de esta increíble industria. Hot Wheels fabrica autos a escala principalmente en Malasia, pero también en otras partes del mundo como Tailandia, Francia, China y México. A pesar de las muchas fábricas donde se moldea el material de los autos, todo el proceso para diseñar estas pequeñas piezas de alta velocidad empieza en manos de unos pocos. Son verdaderos diseñadores industriales con experiencia real en la industria automotriz los que se encargan de crear estos autos a escala que se venden de a millones en todo el mundo. A la hora de decorarlos, nunca se usa dos veces el mismo estampado sobre la carrocería, por lo que la cantidad de modelos en el mercado rosa lo infinito. Esta marca empezó a producir en 1968 con la intención de crear los autos de juguete más rápidos del mundo. Ahora aseguran que los chicos no piensan en la velocidad, sino en la tecnología que tenga para entretenerlos. Por eso empezaron las innovaciones más radicales, incluyendo películas sobre vehículos y juegos de consola con los coches como protagonistas. Una de las novedades más llamativas es una estación de fundición para que los chicos hagan sus propios autos. La lógica de una impresora 3D se va a dar a su nivel más simple y comercial. Después de dos años de preparación, desarrollaron un aparato en donde colocando una vara de cera plástica y un molde, se puede conseguir un auto con amplias variedades de formas, colores y estampas personalizadas. Incluso para comunicar sus productos a los chicos, se valen de las más avanzadas tecnologías, como por ejemplo el mapping. Crearon en Sydney una gigantesca proyección de una batalla entre autos a alta velocidad. Resultó todo un éxito para vender sus exóticas pistas con agregados de los más curiosos, como tiburones y dinosaurios. Hace algunos años empezaron a hacerle lugar a otros trucos tecnológicos, como los coches que cambiaban de color, las rampas de acción con motores internos y hasta aplicaciones para tablets que son interactivas con los autos a escala. Y en combinación con la realidad aumentada, le dan a las pistas una intención completamente diferente. Indudablemente, parece que ningún recurso tecnológico está de más cuando se trata de llevar diversión a las nuevas generaciones. Gracias. Gracias por ver el video.